El lago Baikal El lago Baikal es el lago con más volumen del mundo y el más antiguo. Posee la reserva de agua dulce más grande y pura del planeta. El lago Baikal tiene la forma de media luna y se encuentra en el interior de la Rusia oriental, en la zona sur de la región de Siberia, cerca de Mongolia. Es considerado el lago más antiguo del mundo dado que se calcula que tiene 25 millones de años. En invierno su superficie se convierte en una enorme llanura blanca moteada por espectaculares montículos de hielo que presentan una transparencia muy particular y extraordinaria. En los meses más cálidos se puede ver con claridad hasta 40 metros de profundidad. El volumen de este lago de la Rusia oriental es equivalente al del mar Báltico. Esto hace que el Baikal sea el lago con más volumen del mundo. Tiene más de 650 kilómetros de largo, 80 de ancho y en algunos tramos posee profundidades que alcanzan los 1.600 metros. Un total de aproximadamente 31.494 kilómetros cuadrados de superficie que contiene el 20% de las aguas continentales no heladas, esto es del agua. De extender de manera uniforme toda esa agua, casi un cuarto del agua dulce del planeta sobre su superficie quedaría cubierto por 20 centímetros de agua. De hecho, se calcula que si sus afluentes dejasen de aportar agua, el lago tardaría más de 400 años en vaciarse completamente. Si se vaciase por completo pensando de manera teórica, se tardaría alrededor de un año en volver a rellenarlo, uniendo todos los ríos del planeta. Agua que no haría falta ni procesarla dado que es muy transparente y posee una alta calidad que se considera que es potable gracias a los microorganismos que habitan en ella y que la limpian. Se calcula que su edad oscila alrededor de los 25 millones de años. A lo largo de los siglos ha sido un lugar considerado sagrado por los habitantes de la Rusia oriental, de ahí que a su alrededor se puedan encontrar tallas y partes de los edificios rituales de las tribus que peregrinaban en el Baikal para investirse de su energía. Todavía se usan sus aguas ricas en oxígeno y con escasa presencia de sales minerales para algunos tratamientos médicos. En el lago Baikal hay especies endémicas como la foca y el esturión del Baikal, el pez kolomhamka y el cangrejo epichura, un animal diminuto fundamental en la cadena alimenticia, dado que filtra el agua a través de su organismo. Y una extraordinaria biodiversidad de 1.600 géneros de animales y 800 vegetales que se ha podido catalogar hasta el momento. En su fondo hay una pirámide compuesta de acero inoxidable con el escudo de Rusia. Se trata de un símbolo que conmemora la primera misión que consiguió llegar hasta el fondo del lago el 29 de julio de 2008, la de los batiscaforos rusos MIR-1 y MIR-2. Un círculo oscuro. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional fueron los primeros en observar que sobre el agua helada se había creado una marca circular de unos 4.5 kilómetros de diámetro, dejando de lado todo tipo de extrañas teorías. Se cree este círculo oscuro podría estar compuesto por la convección del agua. El agua más cálida y menos densa asciende a la superficie donde se congela de nuevo formando una fina capa de hielo. También puede deberse a emisiones de metano que provocaron la ascensión de una masa de agua caliente en forma de remolino. Al tocar el agua caliente, la superficie inferior de la parte helada fundió el hielo en forma de anillo. Esto es el lago Baikal en Rusia. No olvides suscribirte, comentar, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.